La primera teoría de personalidad que vamos a discutir es la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica fue desarrollada, como muchos de ustedes ya conocen, por sí, un Freud. Y el postulado principal de esta teoría es que, ¿verdad?, las fuerzas inconscientes determinan una gran variedad de aspectos de nuestra personalidad. Por el inconsciente, Freud quiere decir, ¿verdad?, que aparte de la personalidad, de la cual nosotros no nos percatamos, pero que influye en nuestro comportamiento. Algunos datos, ¿verdad?, que son importantes para que usted conozca la vida, ¿no?, con un poco sobre la vida de Freud. Freud nació allá para el 1856 y murió en 1939 en Austria. Esta familia judía estudió medicina y se especializó en neurología. Y este dato es bien importante porque nos lleva a... nos da una idea del tipo de práctica que Freud tenía, que era esencialmente con personas con problemas de naturaleza neurológica. Si Freud no se hubiese especializado en neurología, es muy probable que el psicoanálisis no hubiese... no se hubiese creado como fue creado. Él estudió también hipnosis con Charcot. Y esto es importante también porque una de las primeras técnicas que Freud utiliza fue... o que utilizó fue el psicoanálisis. Y murió a la edad de los 83 años. En términos de la visión de personalidad, Freud nos dice que todo tiene como fin la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Y que el organismo funciona a base de reducir, ¿verdad?, los altos niveles de tensión. Y hay dos principios fundamentales que determinan la conducta del individuo. El primero, que él llamó el principio de Eros, para referirse a los asuntos de sexualidad, amor, pero también, más tarde en su carrera, para referirse al principio que tiene que ver con la creación, con la vida. Y por otro lado, el principio opuesto, que es el principio de Thanatos, que es todo, ¿verdad?, el principio relacionado a la muerte, a la destrucción, a la agresividad, por otro lado. Así que Freud concibe la mente, la psique humana, dividida en tres grandes niveles. El nivel pre-consciente, el nivel inconsciente y la conciencia. El pre-consciente es el nivel en donde están las cosas que nosotros podemos recordar fácilmente. Es lo que se llama, ¿verdad?, cuando tenemos algo en la punta de la lengua, pero no lo podemos recordar, el número de teléfono que sabemos cuál es, pero no lo recordamos en el momento. El inconsciente ya es una parte más profunda, en donde para llegar al contenido tenemos que hacer el trabajo, tenemos que realizar el trabajo psicoanalítico, tenemos que realizar un trabajo de naturaleza terapéutica. Una de las críticas que se le ha hecho a Freud es el hecho de que él no ofreció evidencia directa para validar la existencia de esto que llamó el inconsciente. Pero sí, Freud nos hablaba de evidencia indirecta, como por ejemplo, las sugestiones posignóticas. ¿Qué es una sugestión posignótica? Una sugestión posignótica es una sugestión que se le da a una persona que está hipnotizada. Esencialmente, ¿verdad?, una orden que se le da a una persona que está hipnotizada para que después que salga del transignótico, pues, lleve a cabo esa orden. Se le puede decir, ¿verdad?, a una persona que está hipnotizada, que aplauda cada vez que escucha la palabra Freud. Así que la persona, después que sale del transignótico, usted dice la palabra Freud y la persona va a aplaudir. Y esto, ¿verdad?, no dura mucho, pero sí al principio usted puede notar esa conducta y la persona no sabe por qué está aplaudiendo. Otra evidencia para validar la existencia del inconsciente es esto que llamamos las percepciones subliminales. Una percepción subliminal es una percepción que llega a la conciencia sin la persona darse cuenta de ello. Por ejemplo, los mensajes pueden estar escondidos y pasar al nivel, influir a la persona sin ella darse cuenta de eso. Por eso que en el pasado se hablaba de mensajes que se podían, cuando la persona estaba viendo una película o viendo un televisor, mensajes que podían llegar a la conciencia de la persona sin la persona darse cuenta de eso. Y se pensaba que esos mensajes eran bien poderosos y podían controlar la conducta. Hoy en día sabemos que esos mensajes no son tan poderosos como se pensaba que eran. Por eso que cuando se habla de la música diabólica o los mensajes subliminales diabólicos, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en realidad, a pesar de que los mensajes puedan estar ahí, la pregunta es, ¿pueden esos mensajes tener la fuerza y el poder de influir en la persona? Y en la mayor parte de los casos eso no es así. A menos que la persona esté vulnerable, que haya un problema de salud mental, que esté desequilibrada emocionalmente. Y ahí entonces el asunto no viene de la percepción subliminal, el asunto es que cualquier mensaje puede afectar y puede determinar la conducta de esta persona. Y el otro aspecto que se utiliza también para validar la existencia de la inconsciente son los deslices verbales. Y por un deslic verbal nos referimos a algo que la persona dice pero no quería decir. Se le escapó. Dice lo contrario a lo que quería decir. Y Freud dice que cuando eso ocurre es que el inconsciente traicionó a la persona. Él da un ejemplo de una persona que está en una fiesta y no se acerca a una mujer porque le llama la atención. Y la manera en que se acerca, lo primero que le dice es, I don't think we have been properly seduced. Es decir, que le dijo, no, no creo que nos hayan, que no hemos sido seducidos apropiadamente. Cuando lo que quería decir era introduce, que no nos han presentado. Y en ese sentido el inconsciente lo traicionó y expresa lo que realmente él quería. Los deslices pueden ser también cosas tales como usted se está preparando para ir al colegio o para ir a una clase y en vez de ponerse las ropas se pone las payamas. Y lo que significa es que usted no quiere asistir a esa clase. Así que son una especie muy interesante de conducta y que reflejan que sin duda hay un inconsciente que está detrás de eso. En términos de la estructura de la personalidad, Freud hablaba de la existencia de un it, esta parte primitiva, desorganizada, innata de la personalidad. Que realmente lo que le interesa es reducir la tensión. Cuando el individuo tiene hambre, quiere comer. Cuando está insatisfecho sexualmente, quiere tener relaciones sexuales. Así que el it es una parte más bien irracional y por eso es que Freud ya decía que el it funcionaba bajo el proceso primario. Y esencialmente se refería a que el it utiliza la energía cíclica o el libido para funcionar. La próxima estructura de la personalidad, Freud discute, es el ego. Y esta es la parte de la personalidad que se desarrolla ya cuando el individuo tiene unos 5 o unos 6 años. Y es la parte de la personalidad que se encarga, ¿verdad? De que el individuo se comporte adecuadamente, civilizadamente. Que haga las paces con los demás. Que le ayuda al individuo a controlar sus impulsos sexuales y agresivos. Y en ese sentido, el ego es el ejecutivo de la personalidad. Es por eso que funciona, dice Freud, de acuerdo al principio de la realidad y el proceso secundario. Y la tercera parte de la estructura de la personalidad es el superego. De acuerdo a Freud, esta es la estructura que tiene que ver con los valores morales del individuo. Y esto, el ídolo está basado, ¿verdad? En los valores que los padres le transmiten al niño, los maestros y otras figuras importantes. Sin embargo, el superego, o el superego, es una estructura irracional. Ya que tampoco puede pensar racionalmente. Porque el superego funciona en términos de lo que tiene en su mente. En términos de los mensajes que ha recibido. Pero no puede criticar esos mensajes que ha recibido adecuadamente de sus padres. Y en ese sentido, lo que vamos a tener entonces es una lucha entre el superego y el ídolo. Porque el ídolo quiere hacer lo que desea y el superego quiere controlar al ídolo. Y es por eso que entonces necesitamos la intervención del ego para que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Y en esa lucha entre el superego y el ídolo y el ídolo, es que el ego logra controlar a estas dos estructuras. Pues entonces el individuo se desarrolla saludablemente. Por otro lado, si no logra eso, el individuo entonces desarrolla ansiedad. Y puede entonces también desarrollar algún tipo de desorden psicológico.